o sea que de Undertaker por poco muere en Puerto Rico no, 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 no hasta allá pero podía haber perdido un brazo coño, pero no me dijeron que me iba a joder el cuello que me iba a joder los hombros que iba a lastimarme la cintura que me iba a joder las rodillas y eso es pues el físico, eso es lo que tú tienes de físico pero donde yo no veo el embuste de la cuestión de la lucha libre es cuando se te muere un familiar como mi abuelo y yo no puedo ir al entierro de él cuando perdes los cumpleaños de tus hijos muchos luchadores han parado a Bad Bunny y han contado estas anécdotas, le han dicho mira, ¿sabes qué? a lo que este dijo de Randy Orton, sí, Damian Prince oye, lo paró es que te la tiene tú le estabas luchando un día y se me paró encima me puso un pie acá y me puso otro en la cabeza yo estuve yo creo a punto de que ese tipo me matara Molusco TV, la casa de la lucha libre gracias por estar con nosotros todo el tiempo suscríbete a este canal de YouTube dale a la campanita esta semana ha sido Luchadores en PR que es la que hay quiero ir donde Molus vengan acá aunque yo no soy un carajo de lucha libre yo me empapo yo estudio y le metemos el sábado se dio una de las luchas más ready que por lo menos Puerto Rico haya podido ver el coliseo de Puerto Rico fue la C la WWE mano, honestamente el evento estuvo increíble y no tan solo para los fanáticos de la lucha libre el fanático de la lucha libre se lo gozó yo estuve allí yo fui para allá pero el que no es fanático de la lucha libre y que no la sigue por ejemplo como yo vio un gran espectáculo y básicamente tú puedes decir lo que tú quieras de la lucha libre esto es el verdadero espectáculo pero duro en la lucha de Damien Pritz y Bad Bunny hubo una sorpresa gigante una sorpresa gigante este salió Carlitos Carián Cool salieron un par de los luchadores de Puerto Rico y uno de los que salió está aquí conmigo en el día de hoy lo conozco hace año lo he entrevistado hace un montón de tiempo a través de la radio cuando hacía radio solamente y no hacía YouTube y obviamente quiero documentar su historia quiero documentar su carrera y quiero saber qué está haciendo con su vida él es amigo es pana da unos palmetazos cabrones también es uno de los duros es leyenda es leyenda de la lucha libre puertorriqueña y también de la lucha libre internacional aquí está con nosotros Sabio Vega señoras y señores gracias 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 tío Sabio que es la que hay cómo estás papi coño gracias gracias por estar acá por invitarme y gozarnos y hablar de lo que pasó allí bueno eso fue un fenómeno increíble toda la vida hemos tenido la oportunidad hemos coincidido un montón de eventos hemos coincidido también la radio le hemos dado promoción a la lucha libre local en PR y pues nada de una manera u otra nos conocemos hace muchos años yo sigo la lucha libre de Puerto Rico desde que tú eras TNT que te pintaba en la cara y vamos a entrar en eso o sea cómo fue que tú entraste a la lucha libre que es la que hay el evento del sábado Bad Bunny Damien Pritz cómo se gestionó todo para que ustedes pudieran estar todos en un ring y que los fanáticos de la lucha libre de Puerto Rico pudieran básicamente decir mira que hay leyendas de la lucha libre entrando al ring y toda la vuelta oye antes de arrancar alguna pregunta que quieras que no te haga alguna pregunta que quieras que te haga todo ready con esa vuelta pues hermano siempre he dicho usted pregunte lo que usted quiera y yo contesto lo que me salga de forro así que me parece genial me parece increíble de verdad ok al principio fuiste a TNT ¿cómo arranca Sabio Vega en la lucha libre? pues mira si nos remontamos a los años ¿qué? setenta y pico yo tenía ¿qué? 10, 12 años quizás un domingo viendo cambiando un televisor Itachi chiquitito que había en casa blanco y negro cogía cocotazos como era estoy cambiando canales y antes era 2, 4, 7 el 11 y ya y se cambiaban así así mismito y estas generaciones de hoy no saben lo que es cambiar un televisor esta gente hace así o simplemente cambia aquí o en las tetillas hacen aquí o mandan ahora a la inteligencia artificial cámbiame esta mierda mira así así cambió ya está pues antes tú tenés que levantarte y el control remoto éramos nosotros los chiquititos los hijos bueno pues cambiando eso a las 5 de la tarde yo ni sabía qué hora era yo me llevé el televisor para el cuarto a ver quería ver televisión cuando estoy cambiando doy una vuelta no hay nada voy a dar la otra vuelta y ahí en el canal 7 titanes en el ring titanes en el ring era de Argentina Martín Carabaquian para ese tiempo eran personajes pero personajes que personajes tipo estaba la momia vestido de momia estaba el tipo de STP del carro con el el formula 1 salía con el carro para allá afuera estaba este el hombre de la barra de hielo que se pasaba un tipo por ahí o sea personajes y era cuando yo vi aquello yo dije qué es esto entonces veo el ring veo estos tipos allá brincando y wow me encantó tenían a William Boo William Boo era un señor bien gordote que era el el referee rudo que hacía trampa entonces le decían Boo de Boo tú sabes le llamaba William Boo este bueno que tenía David el pastor venía vestido de pastor con ovejas tú sabes era personaje full y eso era wow ellos vinieron aquí a Puerto Rico hace muchos años bueno el punto es que me enamoro de eso se acaba eso y en la escuela yo le digo a los chamacos mira había lucha libre así así me dicen ah en el canal 4 lucha libre también en el canal 4 vamos para allá y cuando voy al canal 4 está Capitals for Promotion empezando tú sabes y yo wow era 74 75 por allá y yo empiezo yo no me lo perdía y en la escuela ya tú sabes veíamos sábado televisión había luchas por la noche que yo obviamente estaba chamaquito y en la escuela mira pasó aquello yo descubro que al lado de la escuela hay un school supply y vendían las revistas papi yo no fallaba una revista de esas yo tenía una colección de revistas y en una inundación de esas se jorobó todo entonces eso se perdió pero yo tenía revistas bueno toda la semana yo compraba una revista bueno el punto de esto es que me enamoro de eso y yo quiero llegar allá pero nada entra entra esta escuela de taekwondo José Ocapo maestro mío y yo me quiero meter en el arte marcial pelado ya tú sabes somos pelado y yo quería estar allí bueno el punto es que hablo con mis papás mi mamá mi abuelita empezó a pagarme la escuelita y ya yo iba a empezar ahí este día este pana junior se va de la escuela y regresa un año después estamos él y yo estirando y le hablo que tú estabas haciendo yo tenía como 15 años quizás y le digo que estabas haciendo y me dice estaba luchando cuando me dice yo estaba luchando hermano yo lo agarré por el kimono con la izquierda me acuerdo si me fuiste grande así algo yo no sabía que en la escuela el más grande era yo y todos me dicen si tú eras bien grandote yo que grande que caramba y hace poco vi una foto y mire y arra yo está todo el mundo y yo estoy sentado con un grupo una foto de grupo y yo estoy por encima y arra yo entonces ya me gustaba de ahí yo practico el taekwondo ¿y eras bueno en taekwondo? yo llegué cinturón negro segundo dan y hice hice mis cositas era bueno buena gente bueno eso lo dice la gente ¿cómo que se dice taekwondo? taekwondo taekwondo eso es karate coreano y es y el arte marcial se usa más las piernas que las manos ok mi maestro y un tío mío me enseñaba a boxear también ya yo estaba haciendo kickboxing básicamente en los 80 por ahí abril al principio 70 y pico por allá este y todavía el kickboxing no estaba tan fuerte está lo de brulich choc nori todas esas cuestiones las kung fu esas bueno el punto es que yo le digo a junior tú me tienes que llevar allá tú me tienes que llevar allá brother y ok me dice pero suéltame coño ah porque lo agarraste yo lo agarré por el kimono y no lo soltaba empieza la clase y nos vamos a levantar y dice acuérdate me tienes que llevar toda la clase yo lo jodí hasta que me dice tranquilo cuando se acaba la clase vamos para yo me quiero llevar bueno el punto es que me lleva a Dorado al lado de la plaza ahí estaba el gimnasio cuando yo llego allá ya tú sabes luchadores que se o que gente no reconocida porque eran gente no reconocida eran reconocidas este grupito por aquí estos barrios que luchaban por ahí que se o que y ahí yo empiezo ahí conocí por primero a Chiquistar bueno lo conocí ya lo había conocido porque él luchaba aquí en Vegalta yo soy de Vegalta natural de Vegalta Bajuras Camping yo seguía todas esas luchitas por ahí mirando yo absorbiendo absorbiendo una esponja cuando yo hacía mi campeonato yo jugué con los panas míos yo hacía cartelera que yo no hacía pero quien que no quería luchar contigo un tipo que sabía taekwondo que sabía también boxear o sea tú le dabas las verdaderas pelas yo le daba duro a los chamacos eran panas todos porque tú no tenías tú todavía no sabías realmente luchar no sabías los códigos caballos de la lucha libre a cantarse con todo el mundo yo hacía cartelera y todo el mundo sí, sí, sí y no llegaban un carajo para allá bueno el punto es que eso es cierto empiezo en el taekwondo me desarrollo ahí y viendo la lucha de Capitol también un día que visito una de los en el Lubriel me acuerdo de seguridad yo era una de seguridad pero era un tipo grandote y yo llamo uno de los tíos míos Ramón y ¿qué haces aquí? vine para la lucha y todo bien tranquilo pero nos vemos después pues yo regresé con las personas que yo fui la próxima semana yo veo la televisión y ya tú sabes el juco de la historia que ellos hacían yo quiero ir para allá pero no hay nadie tío Ramón y de ahí yo empecé a ir con él yo me pagaba la taquilla a veces dicen no entra para allá ellos estaban encargados de la seguridad y ellos estaban adentro ya estaba habiendo lucha libre y ellos estaban un poquito más cerca del ring sin saberlo en la cuestión me ven grande el jefe dice ponle un uniforme a este vamos a trabajar ya me estoy acercando más todavía al ring empecé a trabajar de seguridad de seguridad también con 16 años por ahí y él como me era grandote ponle una goja escóndelo y qué sé lo que y seguí por ahí para abajo y es más cerquita del ring ya yo empiezo a luchar ya yo estaba practicando lucha libre hace rato fuera de la Capitol sí fuera de la Capitol eso era por allá pero yo estaba siempre callado porque me enseñaron eso estos old timers en Dorado me enseñaron eso usted callado usted vio algo usted eso no es problema suyo cuando brengo usted usted brega con esa situación y ok pues todo calladito en silencio pana vamos a Barceloneta con una cancha de barrio una lucha que se la estaban dedicando a Isaac Rosario en Paz Descanse uno de los old timers más calientes que habían bueno él enseñó a Carlitos Colón ese tipo fue maestro de Carlitos Isaac Rosario cuando empezaron aquí era uno de los más más fuertes que estaba para esa época loco y qué pasa yo tenía buena amistad con él porque de seguridad los domingos en Aguadilla mi tío y yo Ramón mi otro tío Ramón y yo éramos que hacemos seguridad los domingos eran más que dos guardias nada más con 12 miles de gente para porque la lucha libre se llenaba mucho nos vimos en par de ocasiones apretados qué pasa que cuando abrían la taquilla yo me paraba con Isaac al frente que estaba Isaac vendiendo la taquilla yo estoy ahí de guardia pues hicimos una amistad entre él y yo este día que él está allí que están homenajeándolo yo llego para allá yo estoy enmascarado espérate el mismo luchador era el que vendía la taquilla sí porque él la están homenajeando en su barrio ok su gente por allá pues entonces qué dedicación es pues vamos a tirar lucha libre también porque él es luchador y me invitan para esa cartelera era una lucha en parejas y llego para allá y busqué la oportunidad de verlo y me levanto la máscara para que me vea quién es porque me está mirando yo lo saludo y me mira y cuando yo me levanto la máscara y me dice adiós carajo y qué estás aquí y me dice ya vine a luchar para acá ah de verdad ah pues te voy a ver ahorita ya pues estamos yo fui la última lucha en pareja terminamos la lucha y nos metemos al camerino camerito chiquitito a cambiarnos y ese macho entra por aquella cortina la echa así para el lado y dice oye pero si tú luchas mejor que toda esta gente así y yo diablo son los panos míos y me dice voy a hablar con Carlos para que te ponga a luchar con ellos en Capitol televisión la compañía top yo creo que la gente tenga en perspectiva quién es Carlitos Colón quién es porque sigue vivo y porque es leyenda y se le merece un respeto porque lo que este pana hizo con la lucha libre en Puerto Rico que lo puso a viajar el mundo a luchar también en la WWF y toda la vuelta y traer también luchadores élites estadounidenses y de otros de otros mercados aquí a Puerto Rico en su compañía sí señor a mí no me toca realmente refrescarle la mente a la gente quién es Carlitos Colón te toca a ti realmente para que la gente entienda en contexto por la emoción que tú sentiste para que mira vamos a hablar con Carlitos Colón para meterlo en la Capitol en aquel momento yo recuerdo yo nací en 1980 yo recuerdo que todos los sábados y domingos era un toque de queda en Guapa que estaban los programas obviamente con la historia y la novela y los fines de semana las canchas eran abarrotadas por la lucha libre Carlitos Colón siempre el campeón quién realmente es Carlitos Colón para estas nuevas generaciones que por la lucha están viendo este podcast porque tú saliste en la lucha de Bad Bunny y por la lucha lo están encajando y quieren saber y una de las cosas que se las tengo que dar a las nuevas generaciones es que están bien interesados en saber lo que pasó en los 70 en los 80 y en los 90 y buscan este tipo de contenido para empaparse para no estar perdido y ahí se las tengo que dar full y son las tendencias entonces no estoy diciendo yo por decirlo es que los estudios lo dicen todos hay una esta generación de chamaguitos nuevos quieren saber lo que vivieron la gente en los 80 en los 90 e incluso al principio del 2000 así que quién realmente fue es Carlitos Colón mira Carlos Carlos entra aquí a Puerto Rico como socio de la Capital Sport Promotion que es WWC y Jovica Víctor Jovica Jovica es de Yugoslavia Carlitos de Santisabel Puerto Rico se conocen estos tipos por allá por Canadá y vamos a montar un kiosco en Puerto Rico aquí había lucha libre ya era Mendoza mexicano del área oeste que tiraba lucha y estaba Hugo Sabinovich para ese tiempo Huracán Castillo Viejo Black Georgie son gente local este que luchaban acá qué pasa ellos vienen para Puerto Rico y montan la compañía Barrabás cuando estaba en sus principios don José Miguel Pérez para ese tiempo cuando vienen aquí don José Miguel Pérez era la estrella máxima porque venía de Estados Unidos venía luchando con la WWWF que eran tres W y F y él era pareja de Antonino Roca se retiran como campeones mundiales en pareja que actualmente han seguido como campeones ya los dos fallecieron pero nunca les quitaron los campeonatos murieron con las correas murieron como campeones mira para allá Miguelito tiene Miguelito tiene el campeonato emblemático un campeonato precioso Miguelito Pérez Miguelito Pérez el hijo y tiene ese campeonato y ese campeonato es una chulería no hay nada como ese campeonato nunca ha salido nada como eso bueno el punto es que Carlos se monta acá y empiezan a trabajar y empiezan a trabajar y Carlos agarra el rol local de la acróbata de Puerto Rico que carajo lo único que hace era una estrellita nada más y tocarse los pies pero eso era lo suficiente verdad que él se llamó el acróbata de Puerto Rico y solamente hace una estrella estrella yo caía ahora y yo lo arrepentido el acróbata de Puerto Rico Carlitos Colón y solamente hace una estrella y se tocaba los pies y ya está y eso era suficiente para levantar ese público pero era fuerte bueno es que todo se hace con timing hasta el amor se tiene que hacer con timing si esa cara de bueno bueno yo en estos días no hago el amor bueno problema tuyo no 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 todo es estrategia en la vida bueno el punto es que se montan ahí siguen trabajando había antes lo que se llamaba la unión de los territorios estaban los territorios de Estados Unidos en las cuatro esquinas y en el medio habían compañías de lucha libre Japón Alemania toda esa gente todos esos promotores se reunían una vez al año en Las Vegas hacían una convención y todo el mundo a beber ron y a jorobar y ahí se intercambiaban luchadores teníamos aquellos luchadores para allá como escuchas como del deporte o sea ok entonces entonces era el punto de que tú tienes un big show tú estás en Puerto Rico un big show un show grande un pay per view vamos por decirlo de esa manera y pues vamos a traer a André el gigante vamos a traer a Baba el gigante vamos a traer a Abdullah de Butcher a Abdullah de Butcher y a André el gigante me daban un miedo un miedo bravo gigante bueno literalmente era uy que horrible por eso yo digo que la lucha libre de ahora pues obviamente todo cambia pero ahora mismo todo el mundo quiere ser Slender fuerte bonito lindo jubio ojos azules o sea todo el mundo quiere estar en esa ya no salen tipos y luchan emprendados que tú haces entonces hay tipos ahora ya no hacen esa clase de tipos ya no hacen ya tú lo ves por ahí un Abdullah de Butcher un Oxbaker que era grandote calvo con las cejas así bien largotas y un bigote acá tú sabes tú no tienes un Bruiser Brody por decirlo así un tipo de monstruo sí que da más miedo por su apariencia que por lo que realmente te pudiera hacer en el ring entonces son tipos americanos cuando tú los ves de cerca y dices diablo estos tipos son unos caballos son grandes son un monstruo André gigante cuánto medía André estaba en siete qué sé yo qué siete y pico yo lo conocí cuando chamaquito aquí en el en el Gran Vista y era gordo una mano una mano como así no que era un monstruo un monstruo un monstruo Blackjack Mulligan tipo era un tipo seis casi seis seis diez por allá tipo pesaba casi quinientas libras pero no era gordo era que era grande unas manotas los dedos eran como del ancho unas cosas asquerosas tú veías esos tipos y era como que y pagaban para ver esos tipos luchando allá arriba Carlos se va trabajando paso a paso en las televisiones se junta con Abdura de Butcher el enemigo principal de él y esas eran las luchas que eran o sea tú tenías este monstruo feo gordo descuajaringao que nos quiere atacar a un local y el puertorriqueño siempre ha sido Abdura de Butcher no es puertorriqueño no se vendía de Sudán África venía de Canadá se vendía de Sudán África y era de Canadá eso increíble todas las cosas que no se entera ahora por lo menos yo me estoy enterando ahora entonces pues el Abdura sabía algo de arte marcial tú sabes pero ya cuando estaba gordote pues era un poquito más no echaba ni la uña ni la eja ni la eja ni la ceja ni así hacía ni eso pero Abdura Abdura me rompió a mí una costilla una vez en la vida real sí en derecho Abdura estaba luchando un día y se me paró encima me puso un pie acá y me puso otro en la cabeza yo estuve yo creo a punto de que ese tipo me matara ¿por qué? porque cuando ese me paró encima pues ok se paró se quedó ahí un par de segundos y se quita cuando ese tipo se quita de encima de mí la cabeza me quería explotar pero pero me quería explotar el rush el peso el peso el peso encima de mí me partió una costilla esta costilla aquí por aquí ¿cómo nos damos cuenta de que eso pasó? un tiempo después hicimos una cuestión de lucha y me sacan placas del pecho para ver y ahí el doctor yo digo mira tú tienes una costilla rota y dije eso fue lo de Abdura ¿por qué? porque me parte la costilla y yo sé de la semana próxima yo seguí luchando cada vez que luchaba era como un dolorcito y era como y o sea entonces ¿qué decíamos? ese es el vaso ese es el vaso es que estás cansado es que está aquello autodiagnosticándote yeah yeah puertorriqueño somos doctores y era una costilla rota anda por el carajo yes entonces nada se curó eso y seguimos por ahí para abajo y hemos seguido sí porque al igual que para el culo no hay yeso para las costillas tampoco cuya eso es así eso es que se pone una venda ¿para qué Carlos tú vas a hacer? pues Carlos se establece bien duro en Puerto Rico como la estrella principal o sea que el Dula Eus y Calitos Colón eran amigos siempre han sido amigos y más que se daban duro porque se daban duro eran panas pero se daban duro esa sangre era de verdad eso es sangre eso es sangre eso es sangre por eso nosotros decimos que los luchadores duran mucho los que han sangrado mucho porque tanta sangre que se botaba la sangre va el cuerpo va regenerando regenerando gracias y al hacerte sangre nueva todo el tiempo te estás sacando por eso yo le digo al hombre que te dije sacate sangre de cada rato sacate sangre y tú también sacate sangre para que el cuerpo se vaya rejuveneciendo regenerando y trabajando eso es otro autodiagnóstico léelo eso es otro una autorrecomendación yo voy a ver igual eso lo estoy diciendo pero léelo si voy a buscar claro que no ahí es lo aparente como dice Andro yes exacto tú te imaginas yo de repente yo con un tenedor en casa dale puñeta quiero ser joven toda la vida te saco te saco un o si quiero ser joven toda la vida con un tenedor pero eso si y me la voy a tirar no te saco un diente cabrón que va y te desangra que pasa eso no pero este chiquito no no eso no 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 te digo nada porque tiene un bate en la mano tiene un bate en la mano por algo que cabrón y dije que cabrón con miedo dije que cabrón con miedo te lo pongas te lo pongas pues hermano el tipo el tipo se establece bien duro tú sabes eso es a nivel de a nivel mundial Carlos Colón el nombre a nivel mundial tú sabes la lucha libre de Puerto Rico se fue viral bien duro para esos años aquí en Puerto Rico se hizo un evento en el 89 si no estoy mal 89 donde se llenaron el coliseo de Mayagüez el palacio de Mayagüez se llenó el pachín Vicente Ponce y el lubriel de Bayamón los tres el mismo día 12 luchas y veías 4 luchas en cada sitio en vivo por pantalla veías las otras ok brutal si entonces en el lubriel de Bayamón estaba el invader con Chiquistar en la estelar en Ponce estaba Carlos con Hércules Ayala en el hambre de púa y yo estaba con Mr. Pogo en Ponce en Mayagüez perdón y brother abarrotaron los tres coliseos el mismo día aquí en Puerto Rico se hizo eso ese es Carlos Colón eso fue con Carlos con esa compañía que ha pasado brother los años siguen pasando uno sigue tropezando y 20 cosas que pasan pues va decayendo si tú no mantienes ese estándar ahí pues eso cae y eso ha pasado Carlos en la actualidad lo pusieron en el salón de la fama de WWF hizo un rollo Rambo con ellos fue una sola vez una o dos veces que fue con ellos nada más no fue que corrió o sea estuvo un tiempo porque estaba más aquí en Puerto Rico a nivel de viajes de aquí a Japón con la compañía de Bava Bava el gigante era un tipo inmenso era el promotor de Japón vino aquí a Puerto Rico en varias ocasiones la lucha la lucha aquí en Puerto Rico hay que decir usted y tenga aquí se han hecho cosas que muchos de los territorios de Estados Unidos han copiado de las cosas de aquí en Puerto Rico por ejemplo por ejemplo la lucha hardcore esta la lucha de andamio donde treparaban a Chiquistá con el inmedio número 3 en un andamio de arriba a casi 20 se la copió a Estados Unidos la lucha esta de la gran guerra que era dentro de una jaula una jaula inmensa dos rines las esposas alrededor qué sé yo qué aquí se han hecho uff lucha oye aquí tú mencionas nombres de luchadores grandes de Estados Unidos tocaron Puerto Rico Cliff Player tocó Puerto Rico Player Terry Fong Dory Fong el mismo Ox Baker Abdullah cuántas veces wow luchadores que no fueron tampoco muy populares Dusty Rose vino para acá también Sting vino por ahí Nikita Kolov porque había André Gigante André Gigante Gorilla Monsoon André Gigante vino a Puerto Rico cuando todavía yo creo que esto estaba en blanco y negro en el Lubriel recuerdo el ring que tenía era un ring pequeñito este él hizo una lucha una lucha de boxeo contra Gorilla Monsoon en el Lubriel eso está en foto porque el video ya no está aquí aquí el santo el santo déjame ver fui el santo sí sí el santo grabaron un pedazo de una lucha en el Lubriel que era el santo ahí se me fue se me fue bendito el santo en la noche en la noche de San Juan se llamaba así el santo en la noche de San Juan y terminaba con una combinación una lucha encima del ring él y Carlos Colón en pareja contra Barrabás y alguien más eso se grabó aquí en Puerto Rico eso está en esa película aquí hay mucha historia brother mucha 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 historia Sabio Vega déjame preguntarte obviamente quise que parar un poco tu historia para ir a Carlitos Colón porque Carlitos Colón yo creo que es la zapata de lo que ocurrió o sea ya había lucha como tú dices pero básicamente fue el que la llevó a otro nivel porque tuvo la visión televisiva eso es una de las cosas perdona eso fue una de las cosas que más lo mejor que pasó fue eso ellos pensaron en tener televisión porque estos otros territorios de Estados Unidos tenían televisión claro pues entonces vamos a seguir ese camino ¿por qué la lucha libre de Puerto Rico ha sido tan y tan fuerte en esos años por la televisión ¿por qué? porque era en el plató por decirlo así en ese llano lo único el único chichón que había el único puntito blanco, rojo, negro el color que tú le quieras poner era la lucha libre ¿y qué esto hacía? cuando tú estás mirando el llano eso te llamaba la atención porque aquí siempre ha habido pelota baloncesto qué sé yo qué pero no a ese nivel de televisión de ser quizás tan agresivo de que traían luchadores de diferentes sitios de lo que se hacía el arte de lo que se hacía la edición tiene que ver un montón la narración tiene que ver un montón hay un conjunto de cosas que tienen que estar ahí para tú hacer un buen guiso tú sabes que hay un momento histórico que yo no sé si es histórico para mucha gente yo no sé si el que está viendo este podcast se va a acordar de este momento no sé ni tan siquiera si fue en la capital yo recuerdo que era lucha libre sí yo recuerdo y esta edición estuvo pésima la edición más tecata que he visto en mi vida donde a Pulgarcito ¿te acuerdas del luchador de Pulgarcito? de Vega Baja claro ¿está vivo? sí saludo a Pulgarcito por si acaso pregunto porque siempre digo está muerto siempre me pasa esa mierda eso pasa nosotros lo matamos a uno una vez Pulgarcito me acuerdo que lo habían suspendido supuestamente dentro de la película de la novela estaba suspendido de la lucha libre entonces se convirtió en Pedro Ponce y entonces estaban atacando de nuevo porque Pedro Ponce es Pulgarcito y entonces hicieron un programa que iban a demostrar que Pedro Ponce y Pulgarcito eran dos personas distintas mire mi hermano que claje es mí en la edición vamos a demostrar yo soy este Pulgarcito pero aquí estoy al lado mío está Pedro Ponce Pedro Ponce ¿cómo tú estás? y un tajo cabrón no pero se encuentra ahí en la edición que trae mierda y yo decía diablo yo lo recuerdo como si fuera ayer yo la vi en un momento dado esto no me lo contó nadie esto yo no lo vi en ningún video esto yo lo vi yo me acuerdo de eso yo no estaba luchando con ellos para ese tiempo yo estaba fuera yo estuve fuera de la compañía casi 23 años yo me fui y no regresé más ¿Molesto? sí tú te fuiste de la capítulo Molesto y me fui desaparecido con Hugo ¿te molestaste con Hugo? no 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 Hugo se va porque estaban pasando varias situaciones de las pagas entonces era como que estamos teniendo buenas casas estamos trabajando fuerte para esto estamos alando todo el mundo para el mismo sitio y hubo problemas con las pagas con los shows grandes varias situaciones que incomodaron a Hugo y Hugo dijo yo me voy y me llama a mí a la oficina de él y me dice yo me voy de aquí y yo digo wow el único que me quiero llevar es a ti y eso fue como que espérate yo chamaco todavía joven 21 años 22 años ahí ya yo estaba como TNT y eso fue así temblando y era como a tipo pero era como traicionaba Carlitos si bueno como chamaco yo quiero estar en esa compañía estoy en esa compañía de momento este me dice no vamos de aquí ya había otra compañía que estaba empezando a correr y por ahí siempre ha habido dos o tres compañías aparte chiquititas la única de televisión Capitals for Promotion y cuando me dice eso yo diablo que yo hago pues yo le digo ok vamos dale le vas a decir tal día que te va ok y yo estaba tú sabes que yo voy a hacer bueno el punto es que yo esto se lo cuento a el que fue mi socio Víctor Quiñones y Víctor era socio de ellos entonces todo lo que yo le decía a Vitín se lo decía a ellos eso lo descubro después este que era ya infiltrado ya ya bien duro entonces pues Carlos me dice no que te vas y yo no yo no me voy si tú te vas me llegó de buena tinta decía él esa es la palabra y era el pana que tú lo habías compresado hasta que yo le digo mira si me voy pero cuando yo le digo a Carlos eso fue en la base Miramar que se grababa aquí en Miramar donde está el centro de convenciones y todo eso por ahí y yo me acuerdo cuando yo ya le certifico a Carlos Carlos hizo como que como que le cayó encima una pendejada y se quedó como que wow yo me di cuenta de eso y me dijo está bien está bien hablamos y me dijo que tú crees si vas esta semana y ella dijo no Carlos ya yo termino hoy y pero tú tienes campeonato del Caribe yo era campeón para ese tiempo tú tienes campeonato del Caribe al otro día eso fue miércoles que grabamos televisión al otro día se estaba celebrando el día del pavo íbamos para el coliseo de Carolina Guillermo Angulo y yo le digo no tranquilo yo mañana te dropeo el campeonato y ya no hay problema yo no tengo problemas con eso este me dijo ah pues está bien mañana hablamos y yo está bien busco la manera de convencerme y yo no no I'm out 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 y me fui me fui recuerdo esta anécdota y eso viene en una entrevista que tengo que hacer después más caliente con esto de la lucha libre el invader me espera parado allá en la ducha el invader era el matchmaker tenía que ver con el grupo etc etc y él estaba parado allá en la ducha esperándome yo voy para la ducha porque me voy a bañar yo acabo de luchar yo tenía la pintura en la cara me había quitado el embarre de pintura sudado si tenete ya y yo voy con mi chancleta mi toalla esnú y mi ropa y jabón y ya tú sabes voy para la ducha y cuando voy para allá en vez de se para ahí estilo guapo de barrio y me dice ah me dicen que te vas y él dice si me voy y se queda ahí parado y bueno ya yo hablé con quien tenía que hablar y yo hablé con Carlos porque la primera persona que yo hablo para que me den el trabajo para luchar bueno Isaac lo hizo fue con Carlos pues entonces yo siempre estuve con ese puento con Carlos no hablé con Jovica nunca ni con él pues yo hablé con él para entender que tiene que hablar y recuerdo que Carlos viene para acá y le dice déjalo déjalo él es indispensable y yo tranquilo yo mirando todo el tiempo porque ya había pasado lo que había pasado con Brody y yo no me iba a pegar tampoco yo no sabía cuáles eran las intenciones de él yo tenía mi arte marcial que tenía que usar de alguna manera y lo primero que yo iba a hacer era soltar las chancletas para el carajo porque voy a que para en vez de llegó como amenazante en vez de llegó amenazante claro que sí sí o sea que lo que Chiquita él dijo en esta entrevista cuando yo la entreviste dijo que el pana siempre estaba en un flow no sé que dijo Chiquita no sé yo te puedo no dijo nada sí pero se dijo que bueno lo que Chiquita él dijo que realmente él siempre se llevó bien con todo el mundo incluso se ponió Carlos Colón que ese es su hermano incluso cuando yo le pregunté de Carlos Colón lloró de su condición de salud actual que ese es su hermano que él le debe un montón a Carlos Colón obviamente se salió del personaje Chiquita y lloró aquí en el podcast pero dijo que el único realmente nunca se va a llevar nunca se lleva y que realmente para él es una basura de verdad literalmente estoy repitiendo sus palabras obviamente es el inmediato o sea él entiende o sea él nunca es la vida real yo lo sé yo lo sé yo lo tuve a ellos hace bueno el inmediato todavía en mi compañía creo yo y Chiquita estaba y el inmediato no lo saludaba ¿por qué? porque decía que Chiquita siempre le tenía la campaña esa es como que se no juega mal con eso ya eso pasó no ha suelto o libre o lo que caramba le dijeron no sigas machacando la misma jodienda pues siempre ha sido eso entonces Chiquita quiere que luche con él pero sigue jorobando con esa parte y el invader pues le puso una X y ya no te quiero no quiero saber de ti ok y ahí su riña personal bien duro pero ¿quién no va a tener riña con un tipo que ha sido pedante que ha querido joder contigo o sea tú lo que quieres es arrancarle la cabeza el invader o sea que el invader no es un personaje es realmente no ese tipo es así el tipo es pedante o sea él puede estar contigo y relaja y chichija pero pasa algo y switch como para apagar y prender una luz o sea yo ahora mismo tengo una cuestión me demandó a mí por un millón de dólares el invader sí ¿por qué? porque yo hice una vez una entrevista y mencioné la situación de lo de Brody y me llegó una yo tengo eso en casa en algún lado yo lo tengo la demanda por un millón de dólares ¿y la perdió? bueno yo fui a donde mi abogado porque obviamente mi ex esposa se puso oh my god vamos tranquila vamos a hablar con el abogado porque obviamente en los años 80 por allá que se o qué de momento o 90 por allá tú recibes una demanda de un millón de pesos de donde carajo y cuando yo voy donde mi abogado mira mira chequete esa pendeja y lo mira y mira así mira así y me la tira para atrás olvídate de esa mierda eso no va a pasar y yo pero oye a ti no es que te están demandando es a mí claro olvídate me dice ey ese tipo Henry resach olvídate de esa pendeja olvídate de eso eso no va a pasar así vete para tu casa y mi esposa mira vete vete eso no va a pasar nada exactamente no pasó nada porque ahí habían puntos que él vio que yo no sé que eran ah olvídate de eso eso no va a pasar y dice y de dónde tú vas a sacar ese dinero y eso es que está el problema si él gana eso él no va a ganar nada esto no va para ningún lado y me la tiró para atrás y vete vete para tu casa ese tema del boxeador que murió siempre ha sido como bien hermético si bien complicado porque pues llega el detalle de que como se llamaba perdóname Frank Goodich ese es el nombre verdadero de él el nombre de un luchador Bruce Brody este él muere en el ring no él muere en el hospital en el hospital si él muere lo operaron aparentemente tenía sangrado interno o algo así y ahí es que donde fallece en la madrugada este y y después de ahí para abajo ya tú sabes el boom este de corte vamos para acá la prensa el vocero lo reseñaba bien duro este fue un dolor de cabeza yo 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 estuve allí yo estuve en esa en ese esa problemática eh odio haber estado allí en ese momento lo que pasa es que yo siempre protegiendo el personaje de TNT siempre llegaba temprano para que la gente no me viera aunque yo usaba yo básicamente me consideraba un luchador enmascarado yo me ponía un pasamontaña yo llegaba allá sin la pintura me metía para el camerino y rapidito esnudo este calzoncillo la trusa y con calma me relajaba allí a lo que llegaba el tiempo me pintaba con calma y siempre estaba temprano y esa pendeja pasa temprano este y eso marcó eso marcó bien duro yo recuerdo un día voy a la corte y me tienen allá dentro del cuarto ese por allá esperando tantas horas venga para acá y me llaman para decirnos que van a cancelar por qué sé yo qué calamba y fue como que coño pues me voy para casa eran las 12 del mediodía yo recuerdo ya yo estábamos allá en la corte a las 8 de la mañana para las 8 de la mañana a las 9 de la mañana a las 9 y media nos dicen que nos vayan otra vez para la casa que nos llaman luego y yo me acuerdo que yo estoy eran las 12 del mediodía estaba como la calor que está ahora mismo así bien y yo estaba debajo de la de la sábana de mi cama temblando pero temblando pero una cosa parecía una hoja en un huracán de que no no era yo creo que la tensión de la situación de de la experiencia negativa que que uno estaba viviendo en ese momento la cuestión de la corte y todo eso me dio como no sé la palabra honestamente pero me dio un yo estaba frío temblando debajo de la de la de la sábana hasta que el momento que me bajó me bajó la tensión esa y luego seguimos llega el día mío yo declaro lo mío y buf ajan que me alcalá de aquí si te quieres quedar yo no me quiero quedar en ningún lado me fui el territorio de puerto rico bajo se cayó al piso completamente porque el rumor era que el invader fue el que lo hizo sí entraron como se dice entraron dos a un cuarto y salió uno tú sabes y en ese revolú pues no que aquel trajo que no que el otro trajo que yo tenía que el otro tenía y qué sé yo y el trijala ese nunca se supo la verdad bueno la corte lo saca absuelto absuelto o no culpable algo así algo así creo que fue no culpable honestamente no estoy no me acuerdo la reducción está buscando a ver si sale una cuestión de esas y pues eso pasa pasa no sé dos meses quizás un mes y pico y pum traemos el invader nuevamente y cuando lo traen pues lo traen con esta historia y lava de cara para empezar otra vez nuevamente la lucha libre y ha sido así ¿te molestó? bueno es que en el momento sí porque ahora como que coño tú sabes al otro día desde que pasa esta situación todos los luchadores americanos se fueron todos había una cartelera en Mayagüez al otro día y no se vio se canceló yo me entero ahí en Mayagüez cuando yo llego al coliseo voy donde está Roxario que está al frente y voy allá suelto la maleta voy para allá a preguntarle y me dice no falleció yo me quedé como que what the heck si no había teléfono no había celular no no ese tiempo no había nada de eso te enteras bien tarde de todo yo había salido de fiscalía a las 3 de la mañana del parque vamos para allá entonces tiene que ir no pues yo voy mañana no tiene que ser ahora fresquecito tira tu declaración y vaya para su casa de ahí yo llego a mi casa yo viví para ese tiempo en Vegabaja absuelto 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 porque lo declararon que fue defensa propia pues y que ha pasado pues entonces de ahí para abajo el Invader ha seguido la lucha libre tan así que en el contra 2003 4 por ahí más o menos 5 4 yo creo nosotros lo traemos a la IWA yo estaba totalmente desacuerdo en traerlo mi socio Víctor Quiñones que era el que le decía Carlos me decía mira cuando tú sales de la Capitol te vas para la IWA no yo salgo de la Capitol me voy para la IWA era la IWF IWF algo así aquí en PR aquí en Puerto Rico con Hugo Sabinovich sí y eso empezó a dar frutos algo así de empezar a moverse hasta que la dueña era una señora colombiana pero había cuestiones de teléfonos y qué sé yo qué aquí en Puerto Rico y tenía su billete y qué sé yo qué ella se enferma y eso se cayó boom muerto de ahí pues vamos a esta otra compañía yo empiezo ahí en WWF a finales del 94 yo hice que trae algo con ellos en el 93 en el 95 95 yo traigo aquí a Puerto Rico por primera vez a Undertaker traje a Taker traje a par de los muchachos se llama Explosión en el 96 perdón Explosión 96 fuimos a eso es una bestia de Undertaker yo traje a Papachango a Taker a a Triple H yo traje a toda esa gente mucho tiempo antes para los 90 y pico por allá arriba yo los traje aquí a Puerto Rico ¿no lucharon aquí? sí lucharon aquí nosotros Mankind Triple H tú te acuerdas que luchamos en la pancha padilla este tan así que es el caballo de Taker que él como un mes antes había tenido una lucha de Boiler Room con Mankind entonces en esa lucha se dio un tajito en un codo un raspacito ¿qué pasa? ese raspacito le explota en Puerto Rico llegamos a Arecibo y ese macho tenía un huevucho acá atrás pero una cosa asquerosa el doctor González está ahí y lo chequea le dice déjame chequearte y dice eso tiene una infección ahí tiene una celulitis doctor puertorriqueño chequeando de dónde Taker para que sepa doctor González y doctor González allá pues desinfectó y le metió un bisturí a drenar porque la presión que él tenía el dolor era y pedía que porque ese tipo era grande yo no sé si tú has visto una culebra cuando va al FK que se pone como así bien gordote así mismo así mismo y yo le digo a Taker pana tranquilo vamos a cancelar la lucha me dice no 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 la lucha va yo no no tipo las instrucciones que me dio Vince a mí es que te cuidara no matter what pues yo te voy a cuidar no vas a luchar me dice no yo voy a luchar y yo please no me jorobe porque me dice no 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 don't worry yo sí que estoy tomando la decisión era buen tipo es buen tipo Taker coño mejor que tú y mucha gente estaba de acuerdo cuando me dice eso me digo pues está bien entonces va a luchar con papachango ese es su hermano hicieron un luchón del carajo el doctor González le puso una venda lo amarró y vamos para allá arriba o sea que de Undertaker por poco muere en Puerto Rico no 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 hasta allá pero podía haber perdido un brazo porque de ahí yo le preparamos la limusina y le dije del ring tú vas derecho para la limusina y te vas para que mañana por la mañana vayas al hotel te prepares bien y mañana arranques así mismo fue del ring directo para go 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 llévalo y luchó bien era una lucha del carajo no el tipo hizo su lucha él estaba bien la única cuestión la molestia esa y no hay el tajo no entonces nada hace su lucha hace su show bla 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 que se yo la gente se lo gozó bien duro y go de ahí él llega lunes directo para el hospital estuvo una semana en el hospital aquí en Puerto Rico no allá afuera en Estados Unidos después de bueno aquí aquí me jodí yo ya dije llego allá afuera y fui a donde vienes y me dice no te preocupes eso no fue culpa tuya eso entonces me explicó que fue lo que había pasado y vieron el TV ellos buscaron todo o sea mira eso fue acá tranquilo y yo no tuve contacto con Taker hasta que él regresa tú sabes y nada estás bien tranquilo todo bien aquí no pasó nada un pana un pana tipo un pana este luché con él en dos ocasiones más intervenciones con él y qué sé qué caramba hicimos lo del grupo del VSK que estaba él ahí llegábamos sabíamos de luchar vamos estábamos aquí en San Juan y terminamos vamos para la barra y eso era para la barra eso era hasta cerrar el sitio al otro día nos montamos en otro avión y íbamos para otro estado y así sucesivamente y me vi que le gustaba Jack Daniel Jack Daniel de Undertaker le puedes dar una destilería de Jack Daniel que va y es grande tiene que ver un par de ganchos pero buena gente tipo yo lo traje aquí dos ocasiones a ver en el 99 lo traje otra vez lo traímos este y ya está retirado estoy planeando a ver qué podemos hacer para traerlo para una firma o algo así no tiene que luchar ya el tipo está una eminencia del carajo en esto de la lucha libre a nivel mundial donde quiera que tú lo lleves el tipo va a meter cuando entrevisté me habló un poco de Undertaker yo creo que es una de las eminencias más grandes de la lucha libre mundialmente y entonces él me dijo sí que ya estaba luchando una vez al año y que ya básicamente se tardaba un año de recuperarse de la lucha porque ya estaba mayor o sea es un tipo alto grande el cuerpo sufre un montón más aunque el personaje de él era un personaje lento o sea él no tenía que ir a las millas no tenía que probarle nada a nadie era un personaje donde él mismo lo llevó de esa manera porque al llevarlo paso a paso obviamente tenía a Vince tenía gente detrás cógelo suave no tiene que hacer hasta esto hasta aquello cosa de que ese personaje fuera como es hasta caminando para el ring hermano se echaba cinco minutos y eso era uff yo tuve la oportunidad de cuando estuve con ellos que él luchaba con Yokozuna de estar encima del ring porque íbamos como el proteger de Yokozuna para allá afuera éramos los rudos y estar encima de ese ring cuando de momento se apagan esas luces y el entonces cuando tú esas luces se apagaban ya la gente entonces yo esperaba que la gente bajara un poquito y ahí te tiraban el y de momento te los trepaban otra vez y estar encima de ese ring yo lo que hacía era yo me gozaba a la gente yo me iba a mirar a la gente a mirarlo a gozarlo porque antes yo criticaba mucho a los fanáticos de la lucha libre me los traje en contra pero yo que estuve presencialmente este fin de semana en el evento de la WWE este yo los veía y decía mano se lo están viviendo se meten ellos estos son fanáticos también son personajes yo los veía se lo están gozando ya ni los ataco digo mano en verdad yo quisiera ser fanático como ellos y meterme ahí porque estos panas se desconectan del mundo real y entran al mundo de ustedes y eso está bien cabrón o sea ellos salen del mundo real y entran al mundo de ustedes y se emocionan y hablan de la lucha como si fuera una pelea de boxeo no papi lo que pasa es yo los tipos de 50-60 años con una correa guinda en el hombro dos correas y a veces tres te tiran una aquí puesta y dos acá da pa'l carajo estos panas están bien metidos y acuérdate vienen desde chiquititos desde estar con el abuelo viendo la lucha yo tengo anécdota de millones de gente porque no te puedo decir mil porque no son mil son tanta y tanta gente hablando que si los abuelos que si rompía el televisor que si tiraba con el zapato que si tú pasabas por el lado te metí un cocotazo que si no yo recuerdo ver viejitas en las canchas bajo techo en cabronas gritándole vulgaridades a los luchadores yo tenía una era del área de Humacao y Yabucoa cada vez que íbamos para allá esa señora yo salía porque estaba de rudo para los años del 99 en IWA ya ahí era Sabio Vega ahí cuando vengo de WWF yo terminé con ellos en el 99 y empezamos el proyecto de Puerto Rico ¿cuándo de TNT pasas a Sabio Vega? bueno cuando yo estaba aquí que me voy de Carlos me voy de Capitol yo seguía yo luché para Japón seguía como TNT las compañías aquí cuando yo hago otra guía con WWF lo hago como TNT pero entonces cuando ellos me firman me dicen te vamos a poner una máscara y yo pero porque la pintura y cambiarle el nombre si acaso no no queremos la pintura porque ellos venían con los los últimos Warios los últimos Warios que estaban y estaban los LOD Legion of Doom que era animal no no macho no no era era último Wario había uno ah ese sí 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 que parecía entonces el punto es que no no vamos a ponerte una máscara me pone el nombre de Juan le ponen Juan me ponen Juan entonces Juan era TNT con máscara y yo hice lo mío tú sabes yo hice mi cuestión Mr. Fuji era el que me coachaba yo salía del ring y me coachaba esto no haga que yo vamos al otro día luchábamos otra vez ven para acá hasta ahí hasta que me dijo un día you got it thank you tú sabes le debo un montón a ese señor ya falleció para descanse Uncle Harry y pana eso era luchando por donde quiera haciendo 20 pendejaces de lucha arriesgándonos 20 cosas una vez me caigo de la esquina de arriba con Farouk íbamos a hacer una suplex y cuando vamos a tirar el tipo me agarra y cuando me agarra me da en la pierna y la pierna se va para el labio y por ahí mismo nos fuimos los dos hasta abajo así estuvimos que nos rompieron el cuello wow que 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 mil pendejaces pasamos sí porque la realidad del caso es que volvemos a lo mismo pueden pasar mil cosas dentro del ring y tienen que seguir en la película mira la gente yo quiero tocar este punto porque es bien bien es bien bueno la gente dice a esos embustes esa gente no se dan na mira mira la el teatro que hacen mira el embuste aquel que si le tiró la pata y no le dio que si le dio esto que son una esto y ok tú dices que es embuste a mí cuando yo empecé en la lucha libre me dijeron que era embuste y daba pues yo me voy a meter porque no me iban a dar duro coño pero no me dijeron que me iba a joder el cuello que me iba a joder los hombros que iba a lastimarme la cintura que me iba a joder las rodillas y eso es pues el físico eso es lo que tú tienes de físico pero donde yo no veo el embuste de la cuestión de la lucha libre es cuando se te muere un familiar como mi abuelo y yo no puedo ir al entierro de él cuando pierdes los cumpleaños de tus hijos cuando pierdes los aniversarios cuando se gradúan ellos y tú no puedes ir porque estás viajando para otro lado tú sabes cuando tú tienes tu nena que cumple tres añitos y tú estás en India metido dando trabajo haciendo trabajo para ellos mismos tú sabes cuando pasa que no te pagaron cuando perdiste el tren cuando perdiste el avión cuando cuando pasaste vicisitudes sabes si eso es embuste que lo hagan los tecatos esos que dicen que es mentira que lo hagan yo los reto que lo hagan ninguno ninguno va a tener las pelotas en su sitio de subirse ahí arriba y por lo menos tener yo iba iba a decir una hora pero cinco minutos de un training de lucha libre en las caídas en la primera caída se le va a descojonar cuando ese celebro empieza a correr para adelante y para atrás en esa cabeza y ellos miren para allá y todo se le mueve así y digan pero que me pasa eso yo lo hago todos los días pendejo ese es el embuste métete ahí cabrón métete en una esquina déjame meterte cinco manos para atrás en el pecho cinco a ver en el primero te van a doblar en el primero se les salen los meados te lo aseguro por eso los panas cuando dicen coño dame un manoplazo que este cumplió año hoy yo tuve un chamaco que me llamó un pana un pana oye el cumpleaños hoy yo quiero un manoplazo tuyo traigo una caja traigo una caja de Henneken le dije traigo una caja de Henneken y trajo dos cajas y le cantamos happy birthday en el camerino y le metí un manoplazo papi que la mano me hacía chin chin este y así son así son y cuando dicen esa parte es cuando yo digo si es embuste métete métete es como ah la pelota acuérdate que somos expertos en todo claro aquí él se ponchó ah yo le doy mejor que él pues métete aquí somos expertos en todo si de repente hay un caso hay un caso en los tribunales todo el mundo es abogado todo el mundo es juez todo el mundo es fiscal y de repente pasa algo en los deportes somos doctores somos doctores somos médicos somos de todo y somos bien opinionados yo no tengo yo no tengo problemas en la gente que sabe que sabe y quiere opinar el problema es que hay mucha gente que no sabe de nada y habla de todo ese es el problema es cierto te quedaste con varias historias a mitad y quiero terminarlas antes de profundizar un poquito en la lucha de Demian Priest con Bad Bunny y en el evento que ustedes tuvieron y como se da este este junte que lo tenían bien callado cuando salieron de sorpresa en el evento el sábado en la WWE vamos a decir que fue el evento estelar brother de verdad que sí rompieron todos los récords de este tipo de eventos o sea de ratings de dinero y de todo ellos dijeron que lo vieron 40 millones de personas bueno es demente es demente 28% de las cuestiones de las ventas la camisa de LWO que es de las partes de los mexicanos se vendió como asquerosa no recuerdo si algo de Bad Bunny también se vendió como si en merch se vendió todo eso ok no me contaste lo de la viejita que la tenía cuéntame termina la historia de la viejita esa viejita siempre iba a Ayabucoa y Eumacao y se sentaba siempre al otro lado del camerino salimos por aquí y ella siempre se sentaba allá al otro lado y ella ya la tenía mangá entonces yo era rudo yo salía para allá afuera con mis gafas y el pimpeo y el bate y ese tipo abusador ese es el gerente general el gerente de esta tienda que es un hijuelá que coge el empleado y abusa con los empleados y cada vez que yo salía para allá ella y se levantaba y yo iba caminando así y se le quita y le hacía una galleta muchacho y eso con eso nada más la señora se levantaba entonces obviamente está sentada aquí está el pasillo y ella llegaba hasta la valla y ya chilló todo el tiempo y cada vez que me pasaba algo y tú la veías un día yo me pego para que ella me dé una galleta yo quiero que ella me dé tú sabes para que se sienta bien porque yo la jodía y llega un día así y le digo no porque tú ya se levanta que te voy a meter una galleta y yo te pégate para acá que te voy a dar y chacho se ha levantado para que ella la ha sacado en la mano ¡págata! de hecho las gafas me cayeron así para los lados yo me la gocé yo me la gocé y después yo me jodí esa señora le hice el día le hice la vida y donde quiera a la verdad es que está bien metido cabrón en esa vuelta papi sí dame la galleta pero te la sonó ella no me iba a sobar ella me dio estaba loca por darme tú sabes tantos meses que yo iba años para esa área y todo el tiempo jodiendo entonces el rudo alguien una persona mayor especialmente una señora tiene la oportunidad de meterte una galleta te la va a dar duro pues claro yo me acuerdo yo me pegó aquí para allá y cuando se levantó vino para acá todo mijo era una chulería hubo una vez uno que el tipo me imagino que será fanático tuyo y va a ver esto y se va a acordar esto fue en Calley estamos en Calley entonces siempre el camerino nos hacíamos por este lado pero esta vez cogimos la cancha lo último por acá y salimos por esa área yo voy para allá para el ring hice mi ring siempre jodiendo a la gente te cae a tus morones etcétera y cuando me voy que voy para atrás no había mucha gente ese día cuando me voy este chamaco está en la valla ahí mismito hablándome malo como era yo lo miro y sigo caminando pero que cuando doy dos pasos miro para atrás y él después que me ladro que yo paso para allá él se vira y se va que yo hice de ahí mismito corrí para allá brinqué la verja yo parecía un gato brinqué la verja pum él subiendo los escalones para sentarse al lado de la novia cuando se sienta para allá que ese macho se sienta tiene mi cara aquí yo le paré ahí y le dije ¿quién es el cabrón cabrón? ¿quién es el hijo de puta aquí? dime cabrón y yo le digo no entonces cuando yo miro para el lado los otros luchadores cogieron para allá ruah ¿sabes? estaban listos para decirle bátenlo tú sabes y yo tranquilo y le digo dime dime cabrón yo me empecé a reír como un gato y vámonos me fui para el camerino eso fue un chiste cabrón tú sabes me hubiera cagado también porque tú sabes que ellos piensan paja cabrón además yo nunca voy a pensar que tú vas a brincar la mina esa para irte nunca no lo hiciste lucir con un pendejo en los de la noche tipo estamos hablando que eso pasa así el tipo yo iba detrás de él él ni oyó los pasos míos ni nada yo llegué y cuando ese macho se sienta que se mira su culo ahí y yo estoy ahí en su cara muy bien ok ahorita ahorita brincamos con lo del invader que estaba hay dos cosas y hay tres cosas que necesito tocarlas antes de cerrar el podcast este cuando entraste a la compañía que te estaba viendo que el invader también iba a estar como que te encabronaste esa historia brincamos a otra cosa y no quiero dejarla de estamos hablando de la de Carlos la cuestión de la lucha cuando yo entro te fuiste de Carlitos Colón que entonces te vas con Hugo Sabinovich y toda la vuelta para IW pero cuando yo entro a Capital Sport Promotion yo entro el día que Carlos me ve en el Lubriel que Isaac le dice mira este chamaquito lucha está bien y le dice mándalo para la Pepín dile que hable con el invader le dice el invader estaba en el ring en el camerino la primera vez que yo entraba al camerino trabajamos de seguridad pero nunca entrábamos a los camerinos entonces esa off limit entonces cuando el invader es la primera persona básicamente que habla conmigo cuando lo conozco por primera ocasión este de frente ¿tú tienes equipo? sí vamos para la Pepín el miércoles que hay televisión vamos para allá y yo llegué allí tempranito hice dos luchas ok está bien pero está verde el chamaco está verde obviamente ¿puedes venir la semana que viene? sí ¿la otra semana? también y toda la semana era ¿tú puedes venir? ¿tú puedes seguir? y yo seguía luchando yo estaba absorbiendo el inglés mío no había inglés yo lo único que sabía de inglés eran las llaves y cuestiones así cuando mira ¿tú puedes ir a Ponce el viernes? sí ok ¿y puedes ir a Ponce? sí y donde quiera yo ya tenía mi carrito ya tenía la fiebre metida ya estoy en la compañía que yo quería estar y seguía viajando con ellos de ahí ellos me envían para Estados Unidos a cocharme más allá me envían a México cuando regreso de México nos llaman a la oficina el profe y a mí y le dicen tenemos unos personajes para ustedes ok ¿qué van a hacer? tú del profe Angelo Rivera tú te vas a llamar el profe vamos a darte una máscara ¿qué máscara? no había máscara yo acabo de llegar de México y estábamos mascarados allá también pues la máscara mía ya toma usa esas máscaras para ir adelantando trabajo lo vistieron con un tuxido nítido le compraron como 5 tuxidos derecho aquí en Santurce un maletín de metal y TNT ok TNT yo me doy cuenta a través de los años y a través de los movimientos y todas las cosas que nunca se me habló de frente como era porque obviamente quizá tampoco estaba la experiencia que uno tiene ahora que agarrar a un personaje y explicarle a la persona esto es lo que yo quiero hacer contigo y esa persona tiene que ser así y tiene que comportarse así porque así es que yo te veo pero vamos a verte allá arriba a ver cómo tú te comportas y cómo tú qué movimientos tú haces para mejorar todo eso pues TNT fue un experimento si trabaja bien y si no pues va para afuera pero ya yo tenía con la compañía dos años ya yo vengo agarrando experiencias con estos old timer marabañosos encima del ring que no quieren dejar trabajar a nadie que tú quieres brillar haciéndote alguna cosita que no aguántate no eso no tú sabes porque tú eras el más jovencito de los movimientos eres el popi eres el popi entonces qué pasa me dan la oportunidad con el TNT ya yo vengo con esta experiencia la pintura la primera persona que me pinta a mí fue Chiquitario compramos pintura en Walgreens ok y sabes qué vamos a pintar eso es pintura de aceite yo le dañé la ropa a todo el mundo porque es un esplegoste del carajo pues yo seguí modificando las pinturas y buscando pinturas así hasta que llegué a un par de pinturas bueno recuerdo que eso fue en el Gaya de Cataño vamos así en el pasillo y quien va conmigo llevándome el Invader me tira el brazo arriba tú vas ahora vente y va conmigo y me dice esta es tu oportunidad si no la hace te jodiste así vas para el carajo para afuera y yo le digo tranquilo que esto yo lo tengo así de seguro yo estaba yo tranquilo que esto yo lo tengo y así era porque ya yo vengo ya yo había aprendido mala mañucería de atrás claro vengo y también era fanático yo vengo bueno así se lo dije esto es para mí hasta el día de hoy que TNT fue TNT ese personaje de TNT llegó tan y tan fuerte en varias ocasiones que se le iba por encima a Carlos Colón y el Invader que eran los dos principales sin hacer nada con el personaje ¿por qué? porque a los chamaquitos le encantaban ese personaje tú ves ese tipo con ropa de karate el tipo sabe tirar patas de karate de momento salía de dar una vuelta por allá y te daba una pata por acá y te hacía otra mierda allá y entonces las patas que tú veías eran como que derechas bonitas lindas el tipo con un kimono se quitaba la pintura era un muñequito de esa época tú sabes Miguel Paul que vamos a hacer una lucha a beneficio de él que tiene cáncer es el creador del video del agua ¿tú te acuerdas de eso? del video que yo estoy vestido de rojo que yo me meto debajo del agua búscalo eso está ahí creo que yo lo vi ese video tiene 30 años qué sé yo cuántos rayos por allá por el caramba Miguel Paul es el creador de eso y nos tomó un mes hicimos una miniserie con ese video nos tomó un mes grabamos en el yunque grabamos en la piscina de olímpica de Salinas grabamos aquí al lado del aeropuerto en las dunas Mr. Master Benny Rivera para descanse sale en ese video también o sea hicimos una producción de ese video y era en camino a luchar contra Carlos Colón por el campeonato universal para aniversario brutal qué pasa aquí cuando se llega a ese aniversario 89 estamos en el Lubriel de Bayamón repleto hasta las teleras y el Rubén Rodríguez ellos lo alquilaron también y estaba lleno hasta la mitad porque acá ya no cabía un arma llovió un fanguero del caramba y qué dice no esto es lo que vamos a hacer Hugo le dice dale campeonato al chamaquito lastímate salte reponte y te traemos después seis meses un año después le damos comida al chamaquito se pone fuerte y vamos y Carlos dijo no yo no puedo hacer eso él mató el territorio en ese momento lo mató completamente la semana después regresamos al Lubriel de Bayamón habían como quizás 500 personas eso es una caída pero asquerosa de tener el Lubriel lleno la capacidad no quiso perder no quiso no quiso pasar la batuta en ese momento eso es una de las molestias de Hugo y el por qué vámonos para el canal de aquí porque el billete que hicieron no pagaron como era y vámonos si te lo preguntas Carlos Conoy seguramente se arrepiente de ese momento o si no sé si de repente no creo no creo no él en vez de me decir un día tú le caes mal a Carlos Colón yo le caigo mal yo soy un popi yo llegué ayer tú sabes al grupo como es que a lo mejor tú eres de las personas que una persona lo ve y dice ah no me cae bien este tipo por algo y bueno a lo mejor yo era una amenaza para él en el territorio pero oye tú eres el dueño tú tienes la capacidad yo fui dueño soy dueño de la IWA oye estamos hablando de que cuando Shane vamos a ser el primer campeón yo podía haber dicho no el campeón soy yo papi tú te eres loco el primer campeón de esta compañía pero tú pensabas como negociante todo el tiempo 24-7 pero en aquel momento Carlos Colón tampoco hay gente que no piensa nada más en ellos como figuras y por eso te digo posiblemente tú le preguntas hoy te dice en verdad yo creo que yo fallé porque obviamente dentro de la madurez que ya uno puede tener es distinto ver la vuelta distinta sumamente tarde ya obviamente tu relación con Carlos Colón él allá yo acá tranquilo lo saludamos porque oye fue mi jefe luché con él me dio un sitial tú sabes me dio la oportunidad de que no lo aprovecharon pues está bien tranquilo pero cuando la pedra está para el perro está para el perro mira lo que pasó el sábado ahí estuvo también su hijo oh coño cuál era la relación que tú tienes con él no Carly Carly me pide la bendición y yo le he hecho su bendición y es bien interesante esta pregunta sería bien cabrón mira yo lo pido a esos nenes así chiquititos en la oficina te digo él y Deddy los dos camisita blanca saliendo del colegio estaban todos asquerosos yo le digo ustedes son conserjes en la escuela y yo me miraba como que y que habla este tipo porque están todos asquerosos jugando los dos en la oficina corriendo estoy hablando dos babies y mira donde estamos y si tu relación con Carlitos Colón de tu oye yo acá obviamente me imagino que ellos como su papá pero me imagino que ellos entenderán la relación con papi con él si pero esos temas no los tocábamos ni nada eso allá y eso eso pasó hace muchos años también la película cuando estamos haciendo la película de la lucha yo estoy el que estoy coachando todas las cuestiones y 20 cosas y obviamente no es porque ah Carlos no vamos a hacer esto con él que si tú me preguntas esa película tienen que lanzarla ya esa película yo creo que van a ser los bisnietos son los que van a salir ahí yo voy a coger la transfer y le voy a meter un batazo te voy a meter un batazo te cato morón yo sabes que te quiero mucho saca la joda de la película tú sabes que yo chiquistar para mí era uno de mis favoritos a la hora de meterle en las cámaras y tú también estabas bien cabrón bien hirientes a la hora de hablar y vender las peleas bien vendidas o sea yo chiquistar era uno de los mejores que lo hacía ese cabrón era las que yo le tengo a la perra del invader que voy a pelear con él de nuevo yo quiero luchar con él él dice que ya se quitó él se retiró una vez conmigo pero es que los retiros de la lucha libre son pero en esta ocasión yo lo estoy retando a él es más aprovechando el tecato este una lucha con él de verdad que quiero una lucha con él y yo sé y te aseguro que va a ser la última ya él estaba mayor pero la tiene ese viejo y juega la gran la tiene todavía y te lo digo y tiene una exclusiva ahí cabrón yo quiero una lucha con él y la quiero que se dé en la Pepín Cestero de Bayamón cuando nosotros vayamos para allá te aseguro que va a ser y tengo tengo para decirle eso lo vamos a le voy a decir hasta ponerle un pipa a eso hablamos un poco este para cerrar el podcast de la pelea del sábado ¿cómo se da el momento histórico que salieron Carlitos Caribencourt saliste tú salió un montón de luchadores leyendas de Puerto Rico en la lucha con Bad Bunny de Mempritz bueno las leyendas fue Carlitos y yo básicamente pero si venimos a darle leyenda fui yo y Rey Misterio que estaba allí pero ya Rey está metido claro él está ahí él está ahí y toda la vuelta ok ¿cómo cómo cómo llegó cómo se sintió primero que los llamaran número dos cómo se da el hecho de que iban a salir en esa noche y hablamos un poco de la pelea de Damien Priest y Bad Bunny el performance porque realmente fue media hora media hora y todo el que olvídate de lo que yo opine el que es fanático de la lucha libre salió satisfecho claramente más que lo que se haya visto y el merch que se haya vendido es el performance yo estaba viendo un podcast esta mañana había un tipo hablando de lucha libre diciendo que Bad Bunny es el artista o sea el performance más grande que han visto de un artista invitado a la WWE es el más grande que ellos han visto en la historia de la WWE sí señor sí señor así que háblame desde tu punto de vista mira se da una una llamada de Bruce Pritchard que uno de los él era antes el que hacía Brother Love trabaja en la producción me llama ¿sabes cómo estás? ¿cómo tú estás? tranquilo me dice mira tenemos en mente algo para Puerto Rico te pregunto si estás dispuesto a participar como no mano está bien que queremos saber a ver cómo está la cosa se te va a pagar tanto tranquilo no hay problema va a ser un honor y te van a contactar para que pues contrato el físico todas estas cosas y no hay problema le vamos a meter mano y ya ya cuando yo le dije que sí me dice Carlito va a estar también y ah que bueno le digo mira que tal Miguelito los boricuas no no hasta ahora tú y él nada más no hay problema tranquilo y empiezan a llover las llamadas de doctor tomar papeles el contrato este que se o qué que se o cuán y el puente que se hace ya toda esa parte de ese engranaje se hace quién es el autor intelectual de que tanto Carlito Caribeán Cool y Sabio Vega estén allí Damien Priest fanático full de nosotros lo dijo en el podcast yo vi el podcast me encantó me encantó te digo lo vi y le escribí ahí mira me paró el pelo papá este y y él es el autor intelectual de eso ya nos tiene se lo dice a Benito Benito tiene el polo agarrado y le dice hey esta gente sí dale lo que ustedes quieran y ahí es que nos contactan y se dio lo que se tenía que dar ahora ¿qué se va a hacer? tenemos unas ideas píchame lo que tú quieras y yo te ayudo con esa parte pero obviamente eso lo tiene que correr la compañía ellos sugieren y de ahí pues sale esto no quita vamos a hacer caramba el luchón que tiraron esos tipos yo lo dije anteriormente porque me habían entrevistado anteriormente y eso va a ser un luchón y no sabía lo que iba a pasar honestamente y eso va a ser un luchón esa gente la va a poner ¿por qué? porque la primera vez que ponen a Benito en WrestleMania él hizo un luchón del carajo y ahora tiene más movimientos que antes ahora él hizo más porque allá estaba en pareja aquí está solo por eso lo ponen en pareja porque era para protegerlo a él pero claro full claro full y continuación el chamaco yo lo vi y estaba contento de verdad que sí y es que bueno no tan solo por lo que hizo coño boricua el chamaco estaba echando para adelante para ese tiempo todavía no había llenado todos esos coliseos ni nada que había hecho de eso y era como que wow y me imagino que en el caso tuyo que tú eras fanático de la lucha libre cuando lograste entrar en la emoción que sentías tú te imaginas tú ser cantante y por tu profesión de cantante puedes lograr tu sueño de ser parte de una lucha libre y no tan solo parte de la lucha libre sino de manera exitosa y yo no sé o sea Bad Bunny obviamente frente a las cámaras con su personaje de Bad Bunny pero yo me imagino que con un camerino o en su cuarto solo y él solo mirando el techo de su cuarto tratando de realizar lo que acaba de hacer es como anda para el carajo cabrón yo acabo de tener una de las luchas más importantes de mi vida aquí está todo el mundo diciendo que lo hice bien yo soy cantante yo no soy luchador y lo logré anda para el carajo debe ser bien emocionante para él oye cuando se termina todo lo vimos a la parte de atrás y lo saludamos y qué sé yo qué a rato me dicen que está con el doctor por allá y cuando me dicen doctor y qué le pasó y arranco para allá o sea dónde está me llevan aquí yo veo que están haciéndole pruebas de 20 cosas y qué sé yo qué y yo le digo ¿estás bien, brother? me dice sí, sí, estamos bien y yo sigo así mirando y le digo mire, brother vamos a ver en mis tiempos, cabrón yo terminaba de luchar me jaspaba a tres y me bebía una caja de cerveza y él dice y me dice oh, yo estoy en cabrón tú le diste eso a vos ponés a ver yo me censuré que la doctora era americana y no entendió un caramba pero todo el grupo que estaba de él y todos allí pegaron tú sabes y me dice yo no sé cómo ustedes hacen eso yo no sé cómo ustedes hacen eso y para nada así es buena lucha demasiado fue llevada paso a paso bien meticulosamente fallas allí no hubo fallas la lucha la hicieron bien dos veces que te había comentado que me asusté con él y fue una cuando venían ya de las mesas que Damien Press lo tira por encima de la valla esta para el ring eso estuvo cabrón y cuando él cae él cae como encima de las piernas y que se oye de uff una rodilla yo pensé rapidito de la rodilla y yo uff ok no le pasó nada sigue hacen otro movimiento donde Damien Press o él no recuerdo bien que él cae de cabeza loco él cuando entra cae eso fue Damien y todo el mundo en el backstage cuando está en la esquina ¿verdad? cuando está en la esquina que él brinca para atrás o sea sí es demente sí cuando cayó brother todos en la parte de atrás ¡ah! Damien yo soy un conocedor un tecato por decirlo así de la lucha libre yo me meto dentro de ese luchador cuando viene hasta caminando para el ring y cuando está encima del ring cuando yo veo que él cae que ¡oh! o sea fue fuerte de momento yo veo que él se levanta y cae aquí y yo le dije ¡is ok! yo le grité allí como si yo estuviera corriendo el show y yo ¡is ok! y allá le preguntan al árbitro el árbitro le dice que está bien y siguieron la lucha ¡qué luchón brother! ¡qué luchón! de verdad que y podían haber hecho más si le hubieran dado los alambres de púa ellos querían alambres de púa ellos quieren tener el bate ¡eh! ¡wow! que no quieren tener ellos sí pero yo obviamente Bad Bunny obviamente estoy especulando yo sé que firmó con la WWE o sea sé que no va a ser la última lucha que él hará me imagino que hará una que otra lucha o hay algo que creo que lo están buscando para SummerSlam o algo así no sé algo hará obviamente esto es un negocio los números están ahí pero más que los números el performance porque tú puedes tener los números pero si performas una mierda no va así que el performance fue increíble también se nota claro yo voy a decir esto aquí off the record porque yo no sé esto no me consta pero se nota claramente la amistad de Damien Pritz y Bad Bunny sí porque lo que pasó ahí o sea tú veis esto fue lo que yo percibí yo te voy a dar mi performance no está en juego porque esta es mi carrera de Damien Pritz yo no le voy a bajar él tiene que subir pero se notaba claramente como lo cuidaba porque era bien meticuloso cuando lo tiraba aquí es que estaba el garete era Bad Bunny me voy a tirar sin cojones me tiene yo sí estoy bien puesto para ti y lo bueno es que Damien Pritz está fuerte y tiene el control del peso de él porque lo levantó bonito cuando hacen la parte para la mesa él lo agarró bonito aunque la pone es alto pero es flaco no sé cuánto pesa pero para Damien Pritz debe ser una mierda era fácil de levantarlo y lo agarró y cuando lo trepa ahí arriba para hacer ese suplex que lo tiene en el super y lo cambia como el powerbomb que ahí cuando caen y rompen las mesas hay que tener cojones para hacer Bad Bunny y hacer esa mierda hay que tener cojones pero bro tiene que gustarte esta pendejada pero más que gustarte porque hay muchas a mí por ejemplo que yo voy a mí me gustó pero yo no tendría los cojones para hacer eso claro el tipo te digo se la doy desde el principio cuando empezaron a hablar de WrestleMania ese todo el mundo hablando no un par de luchadores no que caca oye mira un poquito más allá de tu nariz o sea por eso es que tú estás ahí y yo estoy acá porque yo miro más allá y voy a la producción o sea te voy a sacar mucho más de lo que tú tienes pero no lo juzgo porque al principio tú dices un tipo que se llama Bad Bunny que carajo va a ser aquí pero de repente muchos luchadores han parado a Bad Bunny y han costado estas anécdotas le han dicho mira sabes qué te la traje a lo que a lo que este dijo de Randy Orton sí Damien Pritz oye lo paró es que es que es que te la te la tiene porque como tú dijiste tú puedes ser el millonario más grande del mundo y ser el artista más grande del mundo ah yo quiero ser luchador y tener dos pies izquierdos allá arriba ok el otro luchador si no tiene la amistad contigo te quiere cuidar te va a chocar papá por solamente que se un potero como decimos nosotros que cuando tú le metes bonito una patada un jodida lo que le des los vas a lastimar tú sabes que obviamente mi hijo Ocean contaba con el pana no sabe mucho de lucha libre y cuando tú entraste que todo el mundo estaba diciendo ah tío tío sabio tío sabio y él empezó ah dinosaurio 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 pero qué carajo tú vas a hacer tío sabio sabio vega cabrón la bestia la eminencia el tipo que te insulta en las cámaras y tú tú sin un puño quedas todo escabronado entiendo lo que yo te estoy diciendo papi gracias por este rato brother me lo gocé brutal este mira yo lo voy a voy a hacer esto para que la gente sepa una cuarenta y nueve de la tarde yo entro en once minutos a radio a Molusquillo Reyes de la Punta por la mega yo me hubiese quedado sin mentirte no hay mucho más viene un libro viene un libro mío estamos trabajando con eso viene un montón de otras cositas más que cuando salga pues nos vamos a sentar sí claro que sí te lo prometo tú púscate dos horas y media mira viene ¿cuánto tiempo llamo? una hora y media mira viene ese libro viene con brutal viene con cosas que obviamente omito porque las quiero meter allí vienen fotos de yo chamaquito entrenando haciendo pesas porque quería meterme en esta cuestión vienen un montón de cosas vienen un montón de cosas la gente yo conozco a Sabio el buena gente obviamente el tipo cool siempre hizo muchas cosas benéficas para los niños no me encojones para la gente de PR ¿cómo? no me encojones no yo no te encojones nunca yo creo que ¿alguna vez yo te encojones? no nunca no a ver la radio fuimos pero eso fue lo que montábamos si una montajita ahí sabroso Miguel Paul sábado 13 Coliseo Emilio Ejeique de Humacao a beneficio de él sábado 20 tenemos en Vega Alta mi pueblo que después de este boom vamos a mi pueblo y eso se agarró así a la sala y hermano pasa esta cosa brutal esperemos que la gente esté ahí pronto estamos en la pepín cestero de Bayamón y a la perra del Invader tiene su reto tiene un reto me gustaría que que tú lo tuvieras aquí para yo saber el día y dárselo aquí de verdad vamos a cuadrarlo vamos a decir el Invader yo no tengo problema con el Invader lo sentamos en la silla amarilla no va a tener como él dice que es el gallito San Lorenzo que no tiene reversa no se va a atrever a sentarse aquí te lo aseguro ¿dónde están a la venta los boletos? prticket.com ahí las pueden conseguir nos pueden ver a través de YouTube tenemos nuestro canal de YouTube ese es nuestro canal de televisión IWA Puerto Rico van a YouTube se suscriben a IWA Puerto Rico dale suscribir vas a ver todas las cosas hermano honestamente la compañía más caliente de lucha libre en Puerto Rico IWA Puerto Rico entren ahí chequéala simplemente chequéala más información IWA Puerto Rico.com muy bien pum meteré para allá simplemente a mi manero para la calle sabio vega puñeta vamos arriba gracias esto ha sido un post cotón y por eso y lo explico 1 a 51 en 9 minutos entro al aire y lo digo no es para justificar pero por eso iba y quería cubrirlo todo y me estaba desesperando hasta llegando a la hora de entrar a la radio yo no quería parar yo no quería parar el podcast tenemos pero suscríbete a este canal de YouTube Molusco TV dale like a este contenido es bien importante aquí historia de verdad y obviamente comenta comenta todo lo que tú quieras dentro de todo lo que estuvimos hablando aquí con antes TNT hoy Sabio Vega que me sigan que me sigan en las redes también tío Sabio Vega en todas las redes sociales tío Sabio Vega en todas las redes sociales en Facebook en todos lados tío Sabio Vega esa es la que hay síganle Molusco TV me voy para Molusco y los reyes de la punta hablamos vámonos vamos vamos vamos